Hubo el pedido del legislador Alejandro Betelú de la creación de juzgados para la localidad de Allem. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, cuéntenme un poquitito qué opinión le merece este pedido realizado por el doctor Alejandro Betelú para que finalmente Allem pueda contar entonces con juzgados de primera instancia y de familia. Bueno, mire, o sea, quedarán con la consideración de los legisladores la necesidad que pueda generar Allem de contar con juzgados de primera instancia también. Si bien personalmente no vivo en Allem, razón por la cual me vería imposibilitado de emitir opinión al respecto, no soy uno de los profesionales que está en Allem, considero también que la necesidad del bolsón difiere mucho de la que pueda tener Allem. Una de las explicaciones que da Betelú al diario Río Negro en la mañana de hoy sostiene que la distancia que hay entre Allem y Roca hace muy oneroso, muy complicado el trabajo judicial y de aquellos que son justiciables también. Si mal no recuerdo, la última vez que pasé había 20 kilómetros de distancia. Esto realmente sería como tomarle el pelo a Bolsón, si de alguna manera se le da más importancia a los juzgados en Allem que en la localidad de Bolsón. Mire, yo creo que los dichos de Betelú verdaderamente lo que hacen es afianzar el proyecto de Bolsón. Es decir, si él considera que en llano 20 kilómetros generan la necesidad de contar con un juzgado de primera instancia, mucha mayor es la necesidad de Bolsón que está a 120 kilómetros en zona de montaña, camino de cornisa, con hielo, con nieve. Yo creo que ahonda los justificativos de Bolsón para contar con esto. En algún momento Betelú aprobó o apoyó el proyecto presentado por el cuerpo de abogados de aquí del Bolsón, porque en realidad fue un trabajo que vienen haciendo desde años distintos abogados de aquí de la localidad. Pero lo apoyó con algunos reparos, ¿no? Bueno, el apoyo de él fueron observaciones que colocó, si bien aprobó el proyecto en general, con ciertas observaciones, manifestó su voluntad de votarlo. Yo espero que no se constituya esto como en un trofeo de guerra, de decir, bueno, te voy a dar Bolsón si vos me das Allen, sino que espero que los legisladores se manejen con el criterio que deben tener, generar juzgados donde verdaderamente sean necesarios los juzgados, las necesidades de los justiciables y el acceso a la justicia, así lo requieran, y no por una simple cuestión política partidaria, digamos. De evolución de favores. Exacto. Yo tengo mis temores de que por ahí, si bien hemos tenido diálogos con sectores de radicalismo que apoyarían el proyecto de Bolsón, tengo mis temores de que esto se convierta en, te voy a votar Bolsón si vos me votás Allen. Yo creo que no es así por donde debe transitarse, sino que verdaderamente debe ser en la necesidad de que Bolsón se requiera efectivamente un juzgado, y si Allen lo requiere, que se vote por la necesidad y no por un cambio de favores. ¿Cómo está la situación actual del proyecto? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo que hace al proyecto de Bolsón, el juzgado de Bolsón. Mire, el viernes nos reunimos con el legislador Torres, los abogados de Bolsón. En este momento el proyecto ya fue aprobado en primera vuelta y está tratando, él nos manifestó su voluntad de tratarlo en lo más urgente posible dentro de legislatura para que sea aprobado. Si bien puede sufrir algún tipo de modificaciones, ya las modificaciones saldrían como un proyecto definitivo, es decir, saldría aprobado directamente. Nos manifestó su voluntad y por lo que vimos en la primera sesión, en la primera votación del proyecto, estarían todos los legisladores de acuerdo en aprobarlo. La cuestión es cuándo ingresará en legislatura para dar tratamiento, el segundo tratamiento o la segunda aprobación, que sería la definitiva. Y de allí luego, pasar a lo concreto, en materia de terreno, que lo decía el propio gobernador, ¿esto va a insumir al menos un año de tiempo de espera? Va a insumir mucho, porque no nos olvidemos que, si bien hay edificios públicos provinciales, se necesitará del gobernador o la asignación de un nuevo edificio o la readecuación de los existentes para que funcione el juzgado, pero al mismo tiempo la partida presupuestaria, lo llamado a concurso y oposición para la designación de juez secretario y los distintos empleados del juzgado. Es decir, lleva su tiempo. Yo estimo que, de ser aprobado aún en el mes de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, estimo que hasta el año que viene no va a existir posibilidad de que Bolsón cuente con los juzgados. Por eso también nosotros planteamos la urgencia de que se ha tratado lo más pronto posible el proyecto de la legislatura. La demora de este proyecto, ya este invierno, no vamos a contar con juzgado. Esperemos que el invierno del año que viene podamos contar con juzgado para Bolsón. Esperemos que sea así. Doctor, muchas gracias. No, por favor, buen día. La palabra del doctor Víctor Hugo Massimino, que nos daba parte sobre este pedido que realiza el legislador Alejandro Betelú de un juzgado para Allende. Esperemos que no sea un tome y traiga de devoluciones en la política. Siguen ustedes.